Arlette Teran no estaba preparada para recibir tan lamentable noticia y definitivamente sorprendió a más de uno Entrate qué es lo que está pasando en este momento en la vida de nuestra queridísima actriz y por qué muchas personas de las redes sociales han reaccionado en su contra Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up Este 2020 definitivamente ha venido para impresionarnos y sobre todo para llevarse a personas muy queridas El confinamiento nos ha dado un miedo tan grande pues de vivir experiencias dolorosas que definitivamente nos tenemos que ir acostumbrando que nuestros seres queridos en algún momento de nuestra vida pues se van a despedir de nosotros Hay muchos personajes del medio artístico pues quienes han vivido esto muy recientemente A pesar de que algunos familiares precisamente no se han ido por afecciones respiratorias han tenido una larga lucha para continuar con sus vidas con diferentes enfermedades pero lamentablemente han perdido esta batalla El mejor ejemplo que le podemos dar en este preciso instante pues es nuestro queridísimo Loco Valdés quien a principios de este mes de septiembre perdió la vida Sin embargo hay muchas personas del medio artístico que están pasando los momentos más duros de su vida y entre ellos pues encontramos a nuestra queridísima actriz Arlette Terán quien no se salvó de vivir algo como esto y se acaba de enterar que su padre falleció en los últimos días De hecho esta actriz a quien hemos conocido por telenovelas como La Reina Soy Yo y también simplemente María pues se acaba de enterar de una noticia totalmente devastadora y sobre todo dolorosa porque su padre Enrique Terán perdió la vida en el estado de Tamaulipa donde vivía completamente solo La parte negativa de todo esto no es únicamente que estén totalmente distanciados por parte de que viven en diferentes lugares Lo peor de todo esto mis amores es que el fallecimiento de este señor se dio a conocer ya que llevaba varios días sin vida dentro de su hogar Tal fue el problema que el olor del cuerpo en descomposición se comenzó a notar y los vecinos comenzaron a llamar a las autoridades para averiguar qué estaba sucediendo realmente dentro de la casa de este señor Inmediatamente llamaron a un primo de nuestra queridísima actriz Arlette Terán y fue inmediatamente y cuando abrió el apartamento pues se dio cuenta que su tío, el padre de Arlette Terán estaba completamente sin vida A pesar de que al principio se asustaron bastante porque no conocían las circunstancias en las que este fallecimiento se había dado pues pensarían que fue algo por violencia o tuvo que ver alguna persona que atentó con su vida Sin embargo al hacerle las pruebas de autopsia determinaron que tenía 72 horas de haber perdido la vida dentro de este hogar y también determinaron que él estaba sufriendo de una enfermedad cerebrovascular cosa que en su momento no se percataron por todo lo que estaba atravesando este queridísimo señor y lamentablemente no llegaron a tiempo por lo menos para poder despedirse Enrique Terán perdió la vida completamente solo en su hogar sin que nadie se diera cuenta a pesar de que tenía vecinos quienes decían que este señor era muy bonachón era muy abrigable con sus vecinos y también con los niños pues no se dieron cuenta que él estaba enfermo y que también estaba dando su último respiro dentro de esta casa completamente sola Enrique Terán también lo hemos conocido no únicamente por la carrera profesional de su hija sino que también este hombre estuvo involucrado en la política en el 2017 cuando él fue parte del partido PRI y también estuvo como coordinador de la central de Tamaulipas definitivamente este señor tuvo una gran carrera política también era muy amado por todas las personas que son allegadas a su familia y también a todos los vecinos algo que sorprendió a las redes sociales es que Arlet Terán pues no tenía conocimiento de que su padre estaba enfermo y también impresionó bastante a todos sus fanáticos que Arlet Terán no estaba totalmente pendiente de su padre ya que en la autopsia determinaron que este señor tendría 72 horas de haber fallecido y nadie se había preocupado por el estado en el que él se encontraba ni mucho menos se dieron cuenta en el momento que él perdió la vida definitivamente es una noticia totalmente impactante pero entendemos que los tiempos de Arlet Terán quizás sean un poco más movidos y quizás estaba confiada de que su padre constantemente le decía que estaba bien y se sentía bien me encantaría saber qué opinan ustedes si están de acuerdo con la actitud que tenía Arlet Terán y si ustedes estarían pasando por algo similar en este momento los leo aquí abajo y desde Famous Close Up le mandamos nuestro más sentido pésame a esta brillante actriz nos vemos en la próxima